Hay que crear una nueva religión que sea el nuevo opio de los pueblos. Feminautismo, siervas de María. Feminautismo, siervas de María. Ahí está, siervas de las tres Marías, la niña, la pinta, la Santa María, Melchor Gaspar y Baltasar. Una nueva religión empieza. Religión y partido político y raza jurídica. Feminautismo, siervas de María al ataque.